Con el uso del zarape de saltillo en apogeo, dentro y fuera de México, las menciones al valor de esta prenda en revistas y guías de viaje de finales del siglo XIX se hicieron más frecuentes. Este zarape mezcla influencias del periodo clásico, que abarca de 1750 a 1825, y del periodo Maximiliano, por los hilos de colores matizados en el fondo, creando un efecto difuminado, y las franjas de color que pasan de extremo a extremo en los cabezales.